Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal, como siempre muchísimas gracias a todos los miembros que están viendo seguramente en pantalla Muchísimas gracias a todos por apoyar el canal, cada vez somos más, la verdad se los agradezco un montón como siempre Nunca me voy a cansar de agradecérselos, así que muchísimas gracias, ayudan a que este canal siga creciendo como siempre Hoy voy a tratar de hablar de un video que la verdad lo estuve evitando de hacer hace mucho tiempo, de especular hace mucho tiempo Hasta que no se supiera en concreto lo que se iba a hacer o lo que se planeaba hacer por mucho tiempo Hace como, no sé, más de 10 años que se estaba planeando o se estaba coqueteando con esta compra que va a ser la Argentina como nación No este gobierno, la Argentina como nación Y lo venía pateando, lo venía pateando encima En todos mis streams por lo menos una vez se me preguntó ¿Qué opino de esto? ¿Qué opino del otro? ¿Qué opino de aquello? Como ustedes saben yo acá en mi canal o en mi Discord nunca se habla de política Es más, están las reglas no tratar de hablar de política Porque siempre que se habla de política o demás se empieza a debatir y empiezan las discusiones y se empieza a haber conflicto Entonces, generalmente yo evito hablar de política En este video no voy a hablar de política, no voy a dar comentarios a ningún partido político Yo voy a hablar de la Argentina como nación No voy a tirar mierda por un lado, no voy a tirar flores para el otro No voy a hablar nada de términos políticos o partidos políticos Sí voy a hablar de lo beneficioso que es para la Argentina Saber que ahora vamos a tener una buena defensa de nuestros cielos Voy a arrancar este video para así terminamos del debate De si se hace o no se hace, si se puede hacer, si es necesario o no Hay algo que se llama, en lo que es el ámbito mundial Que se llama la disuasión Que ahora actualmente es con las bombas nucleares Bueno, la Argentina no posee bombas nucleares Pero tener algo para generar esa disuasión Que aquellos que no saben, se los voy a leer textual La disuasión es una estrategia que intenta hacer desistir a un adversario de iniciar una acción O de llevar a cabo algo que el otro estado no desea Eso es algo clave para la nación argentina Porque ahora sí, firmando la intención de esta compra de los F-16 daneses Vamos a tener esta forma de disuasión Evitar que los estados vecinos o no vecinos Intenten tener un accionar hacia nuestro país Finalmente, se llegó a concretar la compra de los F-16 daneses Todavía no se firmó la compra, eso va a ser en abril Pero ya se firmó la intencionalidad de comprarlos Hace 9 años, 9 años creo, creo que sí, 9 años La Argentina no tenía aviones de combate Los Mirage fueron retirados y nunca fueron reemplazados Nunca fueron reemplazados por ningún avión supersónico La verdad que eso es una lástima Los Mirage son muy buenos aviones Además de que tenemos unos pilotos excelentes Los aviones hicieron más allá de lo que debían, por así decirlo, ¿no? Hay muchos de ustedes, o varios de mis amigos que me dijeron Pixel, ¿no era que no había plata? No. Hay. Plata. Que es algo que nuestro presidente actual, Milley, dijo constantemente O dice constantemente Les voy a explicar algo que esto también va para mis amigos No solamente para ustedes Hay dos puntos importantes que hay que entender En cuanto a interés nacional Les voy a explicar Esto es... no quiero hacer de esto una clase Pero voy a explicar básicamente cuáles son los intereses de cualquier nación El primero es aumentar el poder nacional ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a que esto significa mejorar el desarrollo La economía, la infraestructura, la energía, etc. Eso es algo que es clave para todo país El segundo, el segundo y es muy importante esto Es garantizar la seguridad Porque el Estado lo que tiene que hacer es sobrevivir No importa el gobierno que gobierne No importa de qué partido, no importa El Estado tiene que sobrevivir La nación tiene que sobrevivir No importa quién gobierne Ahora si una de las tres fuerzas que garantizan la seguridad del Estado Es desatendida Por así decirlo Es desatendida No podemos garantizar la seguridad de la nación Espero ser muy claro con esto Si una de las tres fuerzas no puede defender la nación No garantizas la seguridad de un país No podemos tener uno sin el otro Obviamente aumentar el poder nacional El desarrollo económico y todo lo demás Es igual de vital que garantizar la seguridad No podemos tener uno sin el otro Obviamente esto hay que ponerlo en un contexto histórico Hace más de 20 años No importa el partido, no importa esto, no importa Ignoren los partidos políticos Hace más de 20 años Hubo una ideología Una política en general En general De no necesitar o de desfinanciar las fuerzas armadas Para usar los recursos en otros lados Está todo muy desatendido Muy desactualizado también Hubo actualizaciones de radares Por ejemplo Pero no voy a entrar a debatir en ese Porque se hizo pero no se hizo Obviamente con lo que estoy diciendo Esto no habla de que la Argentina vaya a ser una potencia Esto no nos convierte en una potencia Lo que sí Lo que sí Y esto estoy muy de acuerdo con muchos analistas La Argentina va a poder estar a los estándares regionales Por así decirlo Con esta compra Por ejemplo Chile, Brasil o algún otro país Quiere hacer ejercicios militares Para garantizar la seguridad regional La Argentina actualmente va a poder participar Obviamente de esos ejercicios Porque no solamente es seguridad para la Argentina Sino que si un estado vecino o aliado Está recibiendo el ataque de alguien Nosotros podemos garantizarle la seguridad también A ese aliado económico, nacional Lo que sea Tenemos un aliado Podemos garantizar su defensa Además de la nuestra Esto es algo muy 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 importante Con esto vamos a tener capacidad de combate La verdad que es algo que la Argentina necesitaba urgentemente Porque la tecnología avanza a años luz Y nosotros generalmente siempre estamos atrasados A lo que es la región latinoamericana Bueno, muchos de ustedes Yo sé que esto me lo van a decir Y fue un tema de debate en familiares y amigos Los aviones son viejos Son de la guerra del golfo Son... No sirven Bla 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 Les voy a explicar Estos aviones Por más viejos que sean Nos dan un salto tecnológico A nosotros A nosotros, eh Nos dan un salto tecnológico De 20 años O sea que pasamos 20 años Tecnológicamente Es como que, no sé En el Age of Empires Pasamos de la edad de piedra A la edad imperial En un año Prácticamente Nos pone A ese nivel de salto tecnológico Es muy importante Esta compra En cuanto a tecnología Y en cuanto a adiestramiento Y mantenimiento Simulaciones Armamento Nos pone en una posición Muy importante Para la nación Bueno, como dije Esto nos va a traer De vuelta A los tiempos modernos Prácticamente Porque estábamos Atrasados 20 años Básicamente Que es un montón En el mundo actual Porque como saben La tecnología Avanza Exponencialmente Les voy a contar Un poquito Lo que está haciendo Dinamarca Dinamarca no es que Nos está regalando Los aviones Dinamarca está teniendo Una compra importante De F-35 Que son aviones Ultra modernos De quinta generación Dinamarca tiene Un lote grande De F-16 No es que solamente Nos va a vender Vehículos a nosotros Les va a vender A Ucrania Creo que si no me equivoco Son 15 aviones O 16 aviones A Ucrania Y a nosotros Nos va a dar 24 Los aviones Están modernizados Y están volando Actualmente Están siendo entrenados Pilotos ucranianos Con estos aviones Que los aviones Están funcionando Prácticamente Son nuevos Los aviones No son Viejos Como dice la gente No son para nada Viejos Están totalmente Modernizados Y ni hablar Del mantenimiento Que les da Dinamarca Porque ellos están Al estándar De la NATO De la OTAN Que para tener El estándar De los ejercicios De la NATO Es muy Muy alto Porque hay que garantizar La defensa De toda la región Entonces esos aviones Tienen que tener Un nivel Muy muy alto Esos aviones Son los que nos van A dar a nosotros Tienen un estándar Muy top 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 Ellos mantienen Sus aviones En perfectas condiciones Usan todos Sus aviones Obviamente hay algunos Que están en reparación Pero la gran mayoría Están volando Y están cumpliendo Obras de vuelo Obviamente Nosotros no tenemos Capacidad Ni monetaria Ni industrial Como para tener Aviones de quinta Como es Dinamarca Dinamarca es una potencia Con comparación a nosotros Ellos si tienen La capacidad económica Para hacer ese tipo De compra Nosotros no Nos estamos Actualizando De a poco Y este salto Es de 20 años Chicos Es un montón La gente No llega a entender Cuanto Es este salto Tecnológico Y algo que a mi Me sorprendió Además de De los aviones Que nos van a ofrecer Es que Estados Unidos Aprobó Desde su congreso Desde su estado Desde su legislación Aprobó la venta De armamento A la Argentina Y la verdad Que eso No lo esperaba Nadie Esto fue El año pasado Nadie lo esperaba Por razones obvias No hace falta Que las diga Cuáles son las razones Estados Unidos Obviamente Es aliado a Inglaterra Así que Las razones Son obvias Pero A todos Nos sorprendió Y creo que Inclusive Al estado Argentino Que eso Fue la clave Para que Argentina Deje de coquetear Con otras naciones En cuanto a la compra De vehículos aéreos Porque Si no me equivoco Esperen que lo voy a buscar Porque Argentina Habló con muchos países Claro Acá lo tengo Argentina Quiso comprar El Mirage F1M De Francia El Cafir Block 60 A Israel Y después Aviones más actuales Por ejemplo El MiG35 De Rusia El HAL Texas De India El Thunder JF17 De China Y bueno El favorito Que era el F16 Que no se veía muy posible La compra Justamente por este embargo Que tiene Argentina Y que bueno Estados Unidos dijo No Vamos a concederle El armamento Argentina Obviamente Estados Unidos Hizo cambios En su congreso Y cambios En la reglamentación En cuanto a lo que es FMS Que es Foreign Military Sales Que serían las compras De armamento militar Para el extranjero Con la idea Con la idea De financiarnos A nosotros La compra De los casas De Dinamarca Dándonos Un total De 6 años Para pagar La compra De estos 24 F16 Muchos me dijeron Del precio También El precio Creo que chicos Ningún estado Ninguna nación Recibió Un precio Tan bajo Por este lote Grande De vehículos Militares En total son Esperen que busco el número 650 millones De dólares Lo cual Para mi Es muy poco Por este lote Ahora entiendo Por qué la Argentina Decidió accionar rápido Porque es una compra Muy barata Acorde a todas Las otras naciones Que nos ofrecían Distintos tipos de vehículos Son 340 millones Para las aeronaves Y 310 millones Para el armamento Que es norteamericano ¿No? ¿Qué es lo que estamos comprando? Les voy a explicar Más o menos Lo que estamos comprando 24 unidades F16 AB MLU Block 15 16 F16 Son AM Monoplazas Modernizados 8 Son F16 BM Biplazas Modernizados Todos tienen El upgrade De media vida Que es el MLU Y una unidad Block Creo que se va Otorgar a la Argentina Pero no sé Si entró en la negociación O no Que es un F16 Desarmado Block 10 Que va a ser usado Para el entrenamiento Del personal en tierra Mecánicos Simuladores Demás Se va a usar Como para ejercicios En tierra Desarmado Se supone Que ahora En diciembre Más o menos Van a llegar Las primeras F16 Acá en Argentina Los primeros 4 casas Que si no me equivoco Son los Son las unidades ET-613 ET-197 ET-199 Y ET-022 Esos van a ser Los primeros Casas Que van a llegar A la Argentina Que son Los BM Los Biplazas Que seguramente Van a ser Utilizados Por la fuerza aérea Para entrenar Nuestros pilotos Ya que son Biplazas Seguramente Se van a usar Para eso Muchos de estos F16 Modernizados Los vamos a recibir También con la nueva Pintura Que se les hizo Creo que por el 2020 O más o menos Por esa fecha En el 70 Aniversario De la fuerza aérea Danesa Se la vio En el avión E005 En algún momento Que usa La misma La misma Capa de pintura Que el F35A Así que Bueno Además de tener Un buen avión Vamos a recibirlos Realmente Modernizados Con una buena Pintura No digo que Es invisible Pero es Antirradiación También Obviamente No es una Pintura Que es solamente Pintura Sino que Es para que Absorba El radar Y no sea Detectable Por así decirlo Pero bueno Sino que Lo hace menos Detectable A partir del 2025 2026 Ya vamos a poder Ver los F16 volando Cielos argentinos Defendiendo Nuestra nación De esta manera Esto es algo Que lo dije siempre Y que si vos No controlas Tu espacio aéreo No controlas Tu país Así que Con esta compra Es más Que perfecta Para la argentina La verdad Es una muy 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 buena compra No podía No hacerse Por el precio Por lo que significa Ustedes piensen Que esto No solamente Es la compra De los aviones Esto nos abre Las puertas Para muchas otras Industrias No solamente Con Estados Unidos Sino con los Aliados de Estados Unidos Fíjense que La compra Se la estamos haciendo A Dinamarca No a Estados Unidos Directamente Pero bueno Estados Unidos Es el que da la aprobación Porque los vehículos Son hechos por Estados Unidos Por una empresa Estadounidense Así que como ellos Son los que proporcionan Todo el armamento Todo el sistema de armas La fabricación La fabricación de los vehículos Que otros países Tienen Nosotros podemos También ahora Estar de ese lado Y empezar a comprar Distintas cosas De otros países Que también usan El mismo sistema De arma Para mí Esto es genial Es una muy buena noticia Yo cuando Me lo dijeron Creo que por Discord Entré a Instagram Y me fijé Si era verdad O no Y bueno Resultó siendo verdad Por ahora Esto es todo Solamente quería comentarles Esta noticia Darle esta información A aquellos que sean argentinos Y a aquellos que no sean argentinos Para que tengan Una especie de noción De qué es lo que está pasando Con esta Con esta compra A futuro En Argentina Obviamente Esto no es Sobre War Thunder Así que esto es algo Muy particular Muy específico De Argentina Obviamente Más adelante Voy a seguir subiendo Contenido sobre War Thunder Que estoy preparando Algunas cositas también Creo que eso es todo Me voy retirando Muchísimas gracias Por ver el video Si te gustó el video Por favor Dale like Suscribite al canal Para ver más contenido similar Y nos estamos viendo En el próximo video Nos vemos Adiós Adiós